increíble delicioso en nuestro plato fuerte y hoy tenemos comidita gracias a la tremenda rey mira un poquito de todo no sabía que te gustaba pero me traje arroz montaña que tiene puerco beef chorizo español pollito hay croquetas hay short rib y también un mallorquín allí con chorizo que se ve riquísimo y un toquecito de chiquis sin pena pero le damos la bienvenida a jimé hola jimé que está desde méxico muy buen provecho gracias qué rico se ve el clima por allá yo voy a empezar con la primera noticia ahí la verdad sí hay mucho viento pero bueno parte de parte de estar aquí en guanajuato oigan ahí les voy con el primer plato y es que la verdad es que habíamos dicho hace dos semanas cuando dijo una actriz de hollywood que ella le gustaría dormirse parada del cuarto con su pareja y dijimos no cómo puede ser y mucha gente ha salido a decir que duermen separados pues otros más a la lista pero esto sí les ha funcionado estoy hablando de eric del castillo y su esposa que hay trillo que son los papás de nuestra queridísima que del castillo llevan 50 años de casados y ya llevan no dijeron cuánto exactamente pero que ya llevan muchos años durmiendo separados para que así no tengan peleas se evitan de que si me jalaste la cubica si prendiste la tele o no la aprendiste a las 3 de la mañana así que ellos se unen a las parejas que duermen separadas y saben que voy a aprovechar porque yo mucho criticando a mí me encanta dormir con mi marido ya les dije que dormimos como trenza pero mis papás llevan 47 años de casados y también ya llevan como 15 años durmiendo en cuartos separados siguen juntos normal y yo creo que ya es pues así que podría ser una fórmula del éxito para durar muchos años si te decía que cuando ya pasas tanto tiempo a lo mejor con tu pareja como que ya dices no me decía la señora yo quiero ver la tele y él me cambia el canal o sea mejor cada quien en su cuarto y mis abuelos también dormían separados porque luego mi abuelo no dejaba dormir a mi abuelita pero acaba y el otro no sé uno está ya no puede moverse muy bien así que luego si mi abuelo la lastimaba cuando sabe que pienso que pasa más de lo que se habla y ahora quizás está hablando más pero eso que tú mencionas también cuando cuando una pareja se pasa a otra etapa pues vienen complicaciones de salud etcétera entonces a veces lo veo más como como comodidad para ellos bueno ahora voy a cambiarles el tema y éste está muy bueno rey quiero que prestes atención porque el reguetonero mexicano danny flow estuvo en un podcast donde surgió el tema de la relación poliamorosa y él y su esposa llevan cinco años juntos tienen una hijita y bueno él explicó que por todo el tiempo que se la pasaba viajando a él le preocupaba dejar a su mujer sola en la casa entonces para él arreglar la situación y para que ella tuviera una compañía él sugirió que invitaran a otra mujer a vivir con ellos y él dice que ella lo aceptó y tienen una relación pues lo que les se llama poliamor muy modernos yo 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 no podría buscar la forma de divertirse no hay que estar poniendo atrevidos no mentira pues yo creo que cada quien no mira yo honestamente a mí no me funcionaría a mí perfecto a mí me pone dos morritas y yo de lunes a miércoles y la otra fin de semana hay que hay que ser de muy open mind como dicen muy de mente abierta y creo que para como estamos acostumbrados al menos acá en este lado del mundo como funcionan las relaciones sentimentales pues es un poco diferente bastante yo en lo personal respeto la creatividad de todo mundo en estos tiempos porque la gente está muy creativa yo lo único que puedo decir el señor reprenda se verán cosas dijo el señor yo te digo una cosa es que lo que no entiendo es que como tú puedes amar a dos personas a la vez eso no lo entiendo yo creo que sí se puede aquí dice que se puede a mí me encanta de amar a todo el mundo no te de los hombres le encanta todo exacto exacto bueno pues vamos a dejar la cosa mientras yo les tengo que cambiar el tema y hablar del plato fuerte chicos porque uno de los reencuentros más exitosos de este 2023 fue el de la gira de rev de lo sabemos la gira de conciertos donde se presentaron a nadie dulce maría maite perrón y cristian chávez y christopher okerman estos fueron soldado en todos los escenarios que se presentaron pero ahora este éxito se está viendo opacado por un escándalo debido a que se rumora que el guillermo rosa su manager ha sido despedido a pesar de haber sido pieza importante de esta agrupación y de este reencuentro los rumores apuntan a que rosas hecho pues de hecho de menos a dulce maría como que la sea menos que a los otros integrantes mientras que elogiaba y resaltaba el trabajo de anahí a quien representó por muchos años en su carrera como solista entonces dicen que esto fue uno de los tantos problemas que hicieron aparte de que se rumoraba que faltaba dinero y entre otras cosas entonces pues decidieron despedirlo que bueno la cosa jime bueno la verdad es que yo creo que todas las agrupaciones cuando tienen un éxito tan 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 grande como lo ha tenido rvd otra vez tienen muchos problemas justamente con las finanzas porque es mucho el dinero que se mueve y al final el manager le da servicio al artista y si el artista o sea el grupo la agrupación completa no está contenta con ese manager es momento definitivamente de cambiarlo y de que estén ellos felices porque por lo que sabemos rvd va a seguir con con la gira en otra etapa y ellos tienen que estar felices tanto por el trato como por la economía creo yo un buen manager no como mi la palomera que me maneja mirando las altas esperas de catepec a miami mi amor es muy es muy cierto que la relación con el artista y manager tiene que estar saludable es como todo tipo de relación no tienes dando y dando ahora de ser cierto yo entiendo a los demás integrantes porque no se vale o sea él es el manager de todos todos son iguales exactamente pues si la cosa está complicada mi jime llegó el momento de despedirnos creemos mañana te amo jime lástima que seas ajena el fruto prohibido por qué no me habías dicho que el regrupero era así bueno ahora lo que a mí me preocupa es ver cómo va a seguir la unión de los integrantes vamos a ver y veremos qué sucede otro la unión de los integrantes vamos a ver cómo va a seguir la unión de los integrantes vamos a ver